Doctor, ¿tú crees que Quintecan En un futuro puede entrar De off a Thunder Awakened? Mira, lo que yo pienso Sinceramente O sea, dentro de mí Yo estaba muy alegre por el gordito Porque siento que Que después que el weón Dejó el competitivo Que yo sí sabía que a él le encantaba jugar competitivo Que era su pasión y todo eso O sea, el weón se descuidó, la cagó En fin, cortamos ahí O sea, el weón agarró Esta huevada, ¿no? Del stream, esta vocación, por así decirlo Y le estaba yendo de puta madre Para mí el gordo es un showman ¿Entiendes? O sea, el weón le va muy bien Haciendo stream, es como que La gente le agarra cariño, le da risa Como que Ha comenzado a agarrar su humor y estaba que le rompía ¿No? Y a mí me parece En parte, desde un punto de vista De un espectador, una mala decisión Porque ya está que la rompe en stream El gordito, weón Pero como te digo, ¿no? O sea, uno no puede No puede hacer las cosas simplemente Porque te están yendo bien, ¿no? O sea, si su pasión Y lo que él quiere hacer es jugar competitivo A pesar de que Puta, pueda perder dinero O pueda, no sé Hacer que otra persona lo pase En su rubro Que a él le está yendo bien O sea, su decisión, ¿no? Pero para mí, como punto de vista De espectador, es como que Puta, ha estado mucho tiempo Fuera del Dota Tiene muy poco tiempo para ponerse en forma Entonces, para mí es como que una mala decisión Pero ¿Quién sabe, no? Quizás se lo toma al 100% en serio Y le va bien Para ponerse en forma en el Dota, weón En la vida ni cagando Se va a poner en fútbol A mi gordito Se pide KFC todos los días, weón Yo ya estoy ya En su En su línea de vida El gordito ya Estoy Que lo igualo poco a poco Uy, what? Se buggeó, weón Se buggeó, weón Se buggeó, weón Se buggeó, weón